William Biafara, ¿no? William Biafara, sí. Estamos con el cantante líder de la orquesta de Alfredito Linares, William Biafara. ¿Qué tal, maestro? Bienvenidos a estos especiales de YouTube con Otoniel Zapata. Bueno, muy bien, Otoniel. Un saludo muy especial a todos tus televidentes. Aquí encantado de estar en esta ciudad preciosa de Medellín, preparándonos ya para el concierto esta noche que va a ser una locura. Qué bueno. Una trayectoria artística bastante gigante la suya, ¿no? Bueno, tenemos alguna trayectoria, claro que sí. Cuéntenos su paso por las orquestas, ¿cuáles han sido? Bueno, a ver, hubo una orquesta de Bogotá, Contraste, con un tema... Escúchame, querido amigo, ella no te quiere, no te quiere como ayer. No, 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 ya no te quiere. Exactamente. ¿Qué hizo con el grupo Contraste? Yo era el pianista y era el que le hacía los éxitos al grupo Contraste. Bueno, esta orquesta sonó mucho por allá de mediados de los ochentas, ¿no? 86 más o menos. Oh, qué bien, con Claudio Soto, su banda, eso fue muy bonito. Sí, claro que sí. Con un grupo Contraste, después pasé a los ocho de Colombia como pianista, estuve también en la orquesta de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, toqué con el Pollo Urbano en Cali y ahora con Alfredito Linares. Ok, ¿y su formación musical, cómo ha sido? Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Bogotá Música y después me dediqué a hacer estudios con personajes como el nieto de Peruchín en el piano y ya estudios también muy particulares. Qué bueno. ¿Sus inicios con qué agrupaciones fueron? El inicio fue con el grupo Contraste. Grupo Contraste. ¿Cuántos tiempos estuvo con Contraste? Bueno, con el grupo Contraste estuvo como unos cinco años, seis años. Entonces, ubíquenos un poquito de Claudio Soto, ¿dónde anda? ¿Qué hay de la vida de él? Porque hay que decir la verdad, una gran voz, un gran talento y un gran hombre, ¿no? Sí, y un gran humorista, además. Sí, humorista, por supuesto. Sí, de hecho, pues Claudio Soto está ahora en Bogotá. Yo estoy ahora en la ciudad de Cali con Alfredito Linares. Y bueno, él sigue haciendo sus actividades y todo y sigue grabando ya con su propia orquesta. ¿Ya cuánto tiempo con Alfredito Linares en la delantera vocal? Diez años estamos ahí con el maestro Alfredito Linares. ¿Con quiénes más comparte la parte vocal? Ah, bueno, tengo un compañero que viene de Alemania que se llama David Demis, un gran cantante también. Ahí estamos en la parte de la vocalización. Ah, qué bueno. Y han salido con el maestro Linares a qué países de Latinoamérica? Bueno, hemos estado en Ecuador, hemos estado en lo que es la parte de Estados Unidos, en Houston, Texas. Ahora vamos para Nueva York, vamos a estar en Los Ángeles. Y así, pues, recorriendo el mundo con la música de Alfredito Linares. ¿Qué canciones ha grabado con Alfredito Linares? Bueno, de las últimas producciones que hicimos, por ejemplo, hay un tema que se llama Mi Hijo y Yo. Sé que a ti no te importa. Hay otra que, mi bomba sonó. Oye, mi bomba, mi bomba, mi bomba sonó. Ok, ¿preparan algún álbum con el maestro Linares para los próximos meses? Bueno, ahorita estamos promocionando el último que hicimos para una producción internacional con el DJ Gonzo de Houston, Texas. Y ya, pues, vamos a mirar, está hasta ahora madurándose esa última producción y, pues, ya miraremos qué posibilidades hay de hacer una nueva. De su familia, ¿qué otros músicos puede haber que destaquemos? Bueno, la Cholaceni de Encali, la llamaban como la sucesora de Celia Cruz, ya conocida también en Encali y en varios países. Ok, ¿su mensaje para los que arrancan en este bonito arte de la parte vocal en las orquestas salseras? Bueno, el cantante, así como el músico, debe aprender a solfear, debe aprender a leer la música, debe entender armonía, sobre todo tener mucho trabajo, mucha disciplina, mucha constancia y coger esto en serio. Realmente es una profesión que requiere de mucha disciplina y mucha organización. ¿Cómo le parece que hoy estoy cumpliendo años? ¿Su mensaje para este servidor? Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Otoniel, Happy Verde y a ti, mi hermano, y que sigas así. Muchas gracias y muchos éxitos, Willy. Qué grato saludarlos. Muchas gracias y es una bendición para nosotros tenerlos a ustedes. Gracias. Gracias.